Música Estamos utilizándola más de 5 años ya y lo que tenemos constancia es el ahorro que tenemos en productos fitosanitarios y la labor que estamos haciendo en cuidar el medio ambiente y para los agricultores la ventaja que tiene es el ahorro en costes y que se hace todo el tratamiento al mismo tiempo y entonces conseguimos que la plaga se controle con mayor eficiencia y eficacia. Música 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 Bueno pues esto es una técnica que viene evolucionando desde los años 90 en el que empezaron a evolucionar de los tratamientos químicos al uso de medios de biocontrol como son las feromonas. Antes se hacían los tratamientos químicos y se hacían con avioneta. Claro en el año 86 se declara un parque natural, la albufera entonces hay que encontrar una solución a la convivencia de una actividad socioeconómica y un motor en esta zona como es el sector del arroz, el cultivo del arroz con un parque natural con un alto valor ecológico como es el parque natural de la albufera y a su vez con el turismo que tenemos aquí al lado, como saben las playas de Cullera, del Salén y entonces bueno pues la confusión sexual lo que ha permitido es convivir estos tres factores en esta zona. Música